Aproximadamente a las 6 de la mañana me dirigí hacia el santuario del pobre, donde iba en una camioneta que fue insertada por la policía política en el punto de control. De ahí me detienen allí en el punto de control más o menos una hora y después me llevan en un carro de la policía política que no era un patrullero, era particular en un carro. De ahí cuando pienso que me van a llevar hacia enfrentamiento, que pasa por enfrentamiento, me doy cuenta que no soy dirigida a esa unidad. El carro siguió recto hasta dejarme bien lejos de la ciudad por una playa botada por allá, por la playa de Simónico. Esto fue el domingo primero de julio que me ocurrió esto por el oficial Egar y Arturo, que estaban en el punto de control. Gracias. 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 Gracias.